Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos. Vamos. Yo quería decirle que yo quiero ir a Brasil. ¿Es usted de Brasil? No soy de Brasil, pero yo quiero ir a Brasil. Quiero ir a Brasil. Ya sé que soy una persona asquerosa, repugnante y sucia. No, no, caballero. Quería más. Es que, llega un momento, llega un momento, que cuando traeré a usted, que es usted una eminencia, no se le voy a referirme. No, yo solo trabajo aquí, ¿eh? Ah, nada más, nada. Sino a ti, que yo quería ir a Brasil, tío. No, a Brasil. Lo de tío sobra, ¿eh? Ah, perdóname usted. Una cosa es y otra cosa no es, ¿sabes? Bueno, ok, ok. Quería ir a Brasil. Brasil del sur de América, ¿no? Del sur de ese que queda para abajo en América. ¿Y el sur de Brasil o norte de Brasil? Eh, quiero ir a la zona de Minas Gerais. ¿Perdón? Minas Gerais. ¿Perdón? Sí. ¿Perdón? Minas Gerais. ¿Perdón? Minas Gerais. ¿Perdón? Minas Gerais. Me está vacilando, oiga. Oiga, yo estoy aquí trabajando o a lo mejor que puedo, ¿eh? Ah, bueno, perdóname, 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 perdóname. Minas Gerais. Ok. ¿Y esto para cuándo sería? No lo sé, no lo está muy claro. ¿Y la edad? Yo aproximadamente estimo que entre 25, 50, una cosa así. ¿Cinco por cinco? Eh, son... creo que algo había aprendido en las pruebas, pero ya no me acuerdo. Ya. Eh... ¿Su nombre, por favor? Me llamo a veces. ¿Y otras? Eh, veces. A veces y otras veces. ¿Apellido? ¿Apellido? ¿Tiene usted un segundo apellido? El segundo es el segundo. O sea, a veces, también algunas veces, no sé qué. Segundo, vale. Eh... ¿Ciudad? Eh, vayamos a ponerle que está entre un sitio y otro, que no caigo ahora, es que como... ¿Caiga, caiga? Me caigo. He caído, ligeramente. Ya bien. Ahora dímelo. Dígamelo, perdón, eh. No, no hay de qué, no hay de qué. Solo quería decirle, eh... que... eh... me sabes hacer un cuestionario bastante interesante. Eh... lo que pasa es que... Usted ha caído. No caigo, no caigo. No caigo. Ah, de Vigo. Ah, de Vigo. Muy bien. De Vigo, de Vigo. Eh... provincia? Creo que queda por Pontevedra, pero Vigo es tan grande. Ah, digo Vigo, provincia de Vigo, país de Vigo. Vigo, Vigo. Y usted se llama Vigo, también. Vigo, Vigo, muerte, sí. No, muerte, no. Vivan, sí. Vivan, sí. Vivan, sí. Que aún tiene que estar vivo para pagarme. Exactamente. Vale, usted quiere ir vivo a Brasil. Desde Vigo, desde Vivan. Porque muerto y precio también, pero es más bajo. Más bajo que vivo. Más bajo que vivo. Más bajo que vivo. ¿Esa qué discurso? Eh... eh... muerte natural, muerte artificial... Vamos a decir, natural. Natural. Él quiere morrer naturalmente. Naturalmente. Si da un golpe contra un árbol... Algo que dura menos. Algo que? Dura menos. Que dura menos. Que le cae un árbol encima. Bueno. Más natural que eso y posible. Vale. Eh... Que va a ir solo, acompañado. Siempre solo, siempre solo. ¿Toma café? De vez en cuando, eh... voy a dejar de hacer por lo de caer en la cabeza. Y entonces ya más vale que estoy tomando café. Eh... ¿Toma usted algún tipo de espefaciente? Bueno, tomo mucho, tomo mucho, tomo mucho. Vamos a ver que caiga ahora, yo que caiga, que caiga, que caiga. Tomo muchos estupefacientes. Sí. ¿Qué toma exactamente? Eh... Espere... Espere que... Que... Me ha dejado usted estupefacto, eh? No tenía usted pinta de... Eh... Pues sí, sí. Consumo muchos estupefacientes. Dígame, anda, dígame. Vamos a ver. Uno que se llama... No recuerdo cómo se llama. Yo tampoco. Ese... Ese que dejó a la memoria, ese. Ese a mí me pasa lo que yo también. Exactamente. Luego otro que es para dormir... Ya, yo no me duermo, eh! Sí, sí. Otro que es para que no se te vaya la pinza, si es que tienes pinza, si no tienes pinza, te agarras y... Un antipsicótico, creo que lo llamo. Ya, yo tengo pinzas. ¿Tienes pinzas? Yo a veces también, pero a veces recurro a los ritóricos. A ver, que estoy haciendo dibujos ya aquí. Ah, perdón. Eh... ¿Qué más le decía? Nada más. Muerto, muerto. Ah, ¿usted no lleva armas? No. ¿No lleva más muertos que usted? No. ¿No lleva familia de... de familia nuclear? No. Y nada más nuclear, ¿no? No, no, no. Usted es fascista, ¿verdad? Sí, 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 sí. Me estoy poniendo nervioso. No sé si es fruto del estar tanto en una agencia de viajes para pedir un puto viaje a Brasil o me estoy poniendo nervioso. Eh, no. Usted no lo hace fácil, ¿eh? Ah, perdón. Perdón, 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 perdón. ¿Un viaje a Brasil? ¡Dura, eh! Ah, vale, vale. ¿Dura? Ah... Si se pone impaciente con esto, la que lo espera. Vale, vale. Eh... Mire, mire. Mire, 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 mire. Sí, sí, sí. Ya veo el expediente, ya veo el expediente. Tengo despedientes menos la voz de psiquiátrica. ¡Despedido! ¡Despedido! ¿Ahora no puedo comprar el viaje? No, está despedido. La ha visto un expediente. Tome. Su copia. ¡A Brasil! ¡A Brasil! ¡A Brasil! ¡A Brasil es un buen producto contra las... ¡Contra las abrasiones! ¡A abrasiones! ¡A abrasiones! ¡A abrasiones! Las abrasiones son muchas. Las abrasiones de Krishna, las abrasiones de Jesús, las abrasiones de Buda, las abrasiones... Hay muchas abrasiones, tipos de abrasiones. Las abrasiones es un mundo, vamos, que es de muchas abrasas de las abrasiones. No... No... Sí, habráse visto, dicen también. Habráse visto, habráse visto. Y luego cerrarse visto...